La cultura japonesa invadió el Museo Histórico del Fuerte de San Diego a través de la obra pictórica Movimiento de Gaviota, del artista de oriente Midori Suzuki. De acuerdo con la autora de la exposición compuesta por 16 piezas, esta obra lleva su nombre traducido al japonés. Midori significa gaviota y es de esta forma como quiso ver reflejada su técnica a través de movimientos con pinceles, creando estos coloridos cuadros de caballos cactus y del representante de su cultura, Buda. Entonces, gaviota soy yo, buscando algo, siempre movimiento para pintar. Entonces, por ejemplo, esta vez traje caballos, cactus, personajes, algo así, ¿no? A Buda también. Entonces, buscando movimiento de vida de cactus, vida de caballo, así como un cinturón que agarra la vida. Y con este moviendo, formar figura. Movimiento de Gaviota estará expuesta durante todo el mes de julio y hasta los primeros 10 días del mes de agosto. Pertenece a las actividades de la Convención Nikkei que se realiza por primera vez en el puerto de Acapulco. Midori Suzuki es la tercera ocasión que realiza el montaje de su obra en el Museo Histórico del Fuerte de San Diego para dar a conocer su técnica. Asegura que es la única que se realiza en el mundo. Algo diferente. Hasta ahora estoy, a mí está diciendo, muy japonesa, muy suave, pincelada y color muy suave. Algo me dicen, ¿no? Yo creo que sí tengo algo estilo japonesa para estas obras. Y, por ejemplo, una cinta muy suave mueve, pero colorido agarrando también muy suave. Muy lentamente parece que moviendo. Paula H. Luz, Noticieros Televisa.